no en chan 3 y una weaver dale dale vamos a poner mi chau pero el otro cabro va a piquear va a traer por la mente ya mi top 12 pues mi offlaner supongo un top 12 me tiene que carrear mi offlaner top 12 me tiene que cargar si no es un premio al mit chucha voy a laner contra un top 12 a voy a laner contra un top 12 eso está picante eso está picante y espero con 26 voy ya si es buen dota para shadow fin de magia tengo como cambiar con el centauro centauro inicia con el stu o rubik levanta pero más que todo con el centauro dagueo de cabeda veo y castillo pero hay el ano pero hay global hay global global silencia pango tus carnos salvo así que normal ya está bien voy a salir más bien con más mangos creo para cacharlo al vino en esta línea creo si puedo cachar ese vino hola mi ratita quieres ganar 100 soles gratis si crea tu cuenta ahora deposita 100 loquitas y automáticamente ganarás 100 soles totalmente gratis si 100 soles gratis que se te enviará directamente a tu cuenta bancaria así que marito que esperas aprovecha que la ratita está regalona papi no olvides crear tu cuentita con el link que te estoy dejando acá abajo o si no no participas y acuérdate enviarme tu correo para contactarme contigo y hacerte la entrega de este pedazo te diga de las 100 duquitas papi aprovecha el bug este mes de febrero hoy me mato creo que cabro es este héroe hoy te lo juro por el amor de dios es ser muy cabro como te va a hacer eso como hay un héroe que puede hacerte eso no existe no existe un héroe imposible que te pueda hacer eso que es esto me tipeó porque lo estaba cachando en las hits y me mato de manos chistoso chistoso con chatumare este poseo pero que chucha el combo todavía así con chatumare que fue que fue mierda esa basura creo que está live No creo que esté aquí este asno Nunca he jugado Ala ya tiene ulti ya No pendejo No me fijé en los niveles No No me pausés No me pausés No me fijé en los niveles Ya es min 6 Ya Por favor Ya lo mataron Hoy como el Viper se da cuenta que estoy yo rotando No jodas este hijo de puta Estaba aquí Hijo de puta ¿Qué haces aquí? Uy mano No se siguen mechando corran, corran, corran me tengo mano, me tengo mano voy, corranos, corranos por favor, corre, corre, corre por favor, corre, corre el Void recién metió el Cronos o le cargó recién o ese Void quería que muera, no? jaja, ha dicho ese Shafi de mierda, caca con chatumare y cuando vio, ya murió, ya murió ahora si Cronos se salvó, weón caca estoy caca oliendo a caca no hayan visto lo que hice, no? me metí en la Cronos que mano soy muy humilde te pasa que te vas a entender ahí está, ahí está, ahí está mi gente que te tengo Tepencito todavía vamos ya murió, weón vas a morir, rata de mierda vas a morir pega, pega, pega madre madre concha que madre lo tipeo, no? lo tipeo todavía muy Valkyrieva soy, va para tipearlo no seas pendejo no seas pendejo eres un pendejo, Void ese Void me mete Cronos que fue mano? no hijo de puta, no estabas en Roja? o sea, tu madre, no se fue Roja en esta caca fue ahí, se muere, no no mmm no hay de otra que intentar vamos a agarrar ahí nomás un combito pero golpea, espera no no que fue Cyberlight ya fue, me quito, me quito, me quito mano, me quito Cyberlight falló, falló la daga bueno, estaba esperando que dague y combiera ahí o sea, obviamente no es por culpa de ellos que hayamos corrido la mecha solamente que su daga era la huevada para matar a los ricos vamos corre, corre mano, corre, corre, corre cambia tu mano ya bueno, 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 bueno al menos salió algo no cambió su street de inteligencia no cambió su street si se iba, si se iba, si se iba ese no huevon tío hijo de puta ese Tuzcaro por acá, por acá, por acá y la comba concha tu madre te dije que mi smock mi smockcito lo hizo mi smockcito lo hizo y el boxito Backpack el Primer al Backpack Luchamos, luchamos, tengo Refresh en el correr Luchamos, Luchamos, Luchamos Siempre, Siempre, Siempre Lo mataron Corre, 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 puto, corre Mira, un poquito antes si Saberlade se metía, hubiéramos matado y no se hubiera muerto Pero la duda, la duda, la duda Igual salió bien, o sea, el raid se murió como vano nomás Se metió a mi causa Ya no tengo nada Buena, buena, lo mató Wuhuuu Ahí, ahí, ahí Qué saco, huevo No, mano No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Papá, aquí estaba más esticar de gatitos Oh, ya estaba esticar de gatitos Sí, más esticar de gatitos Esticar de gatitos Ah, ¿tú no, no? Papá está llaman tobe Ah, ya, espera, espera, yo, voy a voy a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!